Futuros del diseño e innovación. La humanidad está en uno de los momentos más complejos de su historia. Los modelos comerciales e industriales lo han llevado a crear una serie de problemas sistémicos que sólo pueden ser resueltos a través de la creatividad e innovación humana. Futuros del diseño e innovación en el FBS 2024. Powered by 3M. Y presentado por BlackBot. Queda con ustedes, John Black, fundador y socio de BlackBot. FBS El arte. Tú y yo somos artistas. O al menos éramos cuando teníamos 5 años. Cada uno de nosotros exploraba y vivía el mundo a partir de preguntas increíbles. Como, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Y en algún mundo el sistema nos dijo, no preguntes por qué, sólo usa el qué y llévalo a algo que funcione. Y nos metimos como 20 o 30 años de escuela usando artefactos, conocimientos, fórmulas aplicables a lo que hacemos todos los días. Y dejamos ese mundo de arte a gente loca, como los que han circulado el día de hoy, que nunca dejaron de preguntarse por qué. Y decidieron explorar. Los artistas no sólo crean música, o pinturas, o objetos que nadie entiende. También crean modelos de negocio, nuevas compañías, nuevas ideas que en el presente igual nadie lo logra entender. Porque es una reacción ante las tendencias, ante el intelecto que tienen ellos, y ante este abre constante de estar ante lo nuevo. Del otro lado, está el performance. Y creo que aquí tú y yo hemos sido educados brillantemente bien en eso. Les enseñaron a funcionar, a ordenar, a procesar, a tener, a producir. Todo lo que hoy hacemos como especie, lo hacemos increíble. Nos han dado estas comunidades, comodidades que tenemos el día de hoy. La tecnología que tenemos el día de hoy, la ropa que tenemos el día de hoy, la vida que tenemos el día de hoy, ha sido a través de, en performance. El problema es que la gente de performance rara vez conecta con los artistas. Porque está resolviendo el presente. Y los artistas vienen del futuro. Están pensando en mundos que todavía no existen. Están colisionando ideas que no todo el mundo ha pensado. Pero que con el tiempo, la gente dice, oh, ¿cómo lo vio antes? ¿Cómo es que los Simpsons predicen esto? ¿Se da cuenta? Este mundo de intersección de performance y arte, es donde radica mucho de lo que vamos a hablar durante dos horas hoy. El diseño. El diseño, no visto desde la parte artística, visual únicamente. Sino desde la forma en como lo pensamos. Y utilizamos la creatividad humana para poder plantear nuevas creaciones, nuevas hipótesis, nuevas síntesis, nuevos tres. La creatividad humana es algo de lo que Fer y yo hemos estado hablando en los últimos 10 años. Trátalo de democratizar a todos que seamos niños de 5 años otra vez. Pero ahora con la experiencia de un cuerpo de 30 o 40 o la edad que tengas. Es volver a ser esos niños hambrientos. Porque en un mundo como el que estamos el día de hoy, lleno de retos, problemas, tecnología, lo que requiere es una postura de un niño de 5 años volviéndose a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Y esa es una clave fascinante para nuestros clientes. El año pasado, en Barcelona, con Fer, encontramos un libro de Jorgen que habla sobre innovación. Después de leerlo todo, el modelo de Jorgen habla de esto, de emociones y de razonamiento o intelectualidad. Todo lo que hacemos en nuestras vidas, piénsenlo, es más, la razón por la cual están acá, partió de una emoción. Y luego racionalizaron la emoción. Compraron sus zapatos o tenis que usan el día de hoy a partir de una emoción. Las mejores cosas que disfrutan y recuerdan de sus vidas fueron de una emoción que luego racionalizamos. Nos hemos arrepentido de esas emociones a veces, sí, ese par de zapatos innecesarios, hermosos pero innecesarios, luego lo racionalizas y es como de, bueno, ya. Pero realmente son emociones y este choque, este punto medio, es lo que hace la cultura. Logra encontrar ese punto medio de comportamientos emocionales y racionales para dictaminar quiénes estamos siendo al día de hoy, cuáles son los pasos que seguimos, las acciones que hacemos, pero además hay otro par de círculos. Hay un propósito y significado. Hay un por qué lo sigo haciendo. Y arriba hay un tema del legado. Por primera vez estamos preguntándonos, ¿qué voy a hacer cuando no esté aquí? ¿Qué tipo de contenido voy a dejar? ¿Quién voy a ser cuando ya no esté? ¿Me van a recordar? Por eso estamos obsesivos subiendo todo a redes sociales. ¿Queremos ser recordados? ¿O queremos como sociedad crear un legado para los que vienen detrás? Mucho de lo del diseño de futuros tiene que ver con esta conciencia de que después de nosotros hay alguien más. Hay gente que todavía no nace, que va a recibir el legado de esto que estamos haciendo hoy. Y no nos lo habían enseñado en el pasado. Hay un libro que se llama Para la cultura. Es interesantísimo. Y creo que lo que estamos haciendo en el fondo, más allá de verlo como un problema del medio ambiente y la economía y la tecnología, es cultura. Ese punto medio de emoción y raciocinio. Eso que tú y yo hacemos todos los días. Ve este video. A lo largo del tiempo, hemos visto personas que han sido íconos de la cultura. Personas que se atrevieron a mirar, desafiar, ver los comportamientos y de repente tomar protagonismo proponiendo cosas. En la tecnología, en el diseño, en el arte, en la ropa, en los edificios, en los modelos de negocio. Cada persona realmente está en el negocio de la cultura. Emocionamos y significamos para alguien. Las personas usan nuestras invenciones o se relacionan con nuestras compañías porque significamos algo para ellos. Es cultura lo que realmente mueve a una sociedad como la nuestra. Por lo tanto, la cultura sí es diseñable, sí. La cultura es trabajable, sí, pero no ocurre en un trimestre. Ocurre con el paso de los años. Dos décadas y hemos desarrollado una cultura digital el día de hoy. Pero hoy, en esta sala, en este lugar, está lleno de personas que sus caras van a ser recordadas si logran entender el poder más importante de los tiempos que vivimos. Tú y yo somos artistas. Somos creadores. Somos inventores, diseñadores, innovadores, dirigimos compañías. Somos storytellers. Si entiendes que en el fondo ya no eres un consumidor, sino un creador, habrás entendido la oportunidad más importante de estos momentos. Creador. Y no me refiero solo a creador de contenido, sino a alguien que logra incentivar, emocionar, inspirar a otros a través de su comportamiento, a través de la cultura. Y eso es la antesala de algo que el diseño puede hacer. Eso es lo que realmente me encanta del tiempo que estoy viviendo. Estoy rodeado de creadores que traen puntos de vista distintos. De la arquitectura, de los negocios, del arte. De que cada una de las personas que pasaron y nos han dado algo de lo que ellos logran ver. Hay un libro que te recomiendo con todo mi corazón. Si no lo has leído, leelo ya, o sea, wow. Rick Rubin encontró un libro que, por favor, leelo. Como cuando tomas un buen... una taza de café o lo que tomes. Y trata de ver qué puedes hacer en ese ámbito. Haga lo que hagas. Seas un diseñador o alguien de negocios. Eres un creador. Para el mundo de los negocios, los creadores son como cosas raras. Es como de... ¿Pero qué creen? La creatividad se manifiesta a través de la innovación. Y eso impacta el mundo de los negocios. Hemos pasado casi tres décadas jugando con frameworks, modelos. Que hoy, después de estar jugando con ellos tres décadas y aplicándolo para compañías, sabemos que hay herramientas. Ya no estamos inventando nada. Todas han madurado a lo largo del tiempo. Todas se utilizan en algún momento, ya sea para inventar un nuevo producto, o para mejorar un producto o servicio existente, o para explorar algo que nadie siquiera ha visto, pero estamos todos tratando de encontrarlos. Hay herramientas. Pero la filosofía base de nosotros es que realmente estamos mirando por primera vez a las personas que tienen problemas y al atrevernos a resolverlos, podemos potenciar los negocios. El problema es que este proceso de conectar los problemas de las personas y los negocios es algo que no les interesaba a los negocios del pasado. Ellos creaban productos y servicios sin preguntarle a las personas. Y ni siquiera sabían si estaban resolviendo un problema. Pero hoy todo se está partiendo en una probabilidad de decir, me vuelvo valioso resolviendo problemas. Sí, bingo, en ese punto central está el mundo del diseño que les vengo a hablar. El mundo del diseño, donde la creatividad humana es la base, es un error partir solo de la viabilidad. Cualquier proyecto aplicable en una compañía del pasado, te dicen, ¿y cuánto voy a ganar de esto? Y la respuesta es, no lo sé. Porque igual era un proceso de exploración. Por lo tanto, muchos de los proyectos de innovación, que eran una obviedad para ti, nunca se hacían, porque no respondían el, ¿voy a ganar dinero? No lo sé. La pregunta correcta, la entrada, era, ¿es relevante para ese ser humano al cual estoy sirviendo? ¿Le voy a resolver un problema? ¿Es deseable para él? Si la respuesta es sí, exploras más y pasas a la, ¿es íntegro y tiene un impacto que estoy buscando como compañía, como statement de compañía? ¿Esto es posible construir con la tecnología que tenemos? ¿Y si es sí a todas las anteriores, ¿esto va a ser bueno para el negocio? ¿Y si es sí a las cuatro, encontrarás el sweet spot de donde la creatividad y la innovación humana aplica? A lo largo del tiempo, les he dicho que se ha vuelto sofisticado. Estamos en fases primarias, jugando mucho con design thinking, donde ni siquiera había modelos de negocio. ¿Cómo validas algo que ni siquiera tiene modelo de negocio? ¿Cómo prototipas? ¿Cómo empiezas a jugar con los modelos? ¿Hasta que es validado el problema? Es que solo agarran topics de moda y lo tratan de colocar en las compañías sin saber en dónde encaja esa pieza de Lego para resolver qué. Hoy nos estamos volviendo más sofisticados en y sabemos en qué momento atraviesas y puedes jugar con design thinking, en qué momento puedes hacer Lean Star o B-Design Springs y luego te mueves a una filosofía de Agile para acelerarlo. No lo usen como una entrada de moda, úselo como artefactos que pueden ayudarles a entender la razón de ser de su compañía y resolver esos problemas de cara a los humanos que sirven. Y en esta exploración encontramos herramientas que nos ayudaban y ayudaron a las compañías de ese momento a seguir un camino. Encuentren un camino donde estas herramientas resuelvan esos problemas de las personas y que impacten el modelo de negocios a partir del diseño y la creatividad. Fer les habló esto en el primer track. Les dijo que existen estas macro fuerzas. El mundo que conocen no lo vean a partir solo de una. Traten de verlo a partir de este filtro. Cualquier fenómeno que venga. Porque dentro de este filtro hay algo más complejo como esto que son las megatendencias que tan solo en este año estamos observando. A lo largo de esas macrotendencias y está todo esto en un interconectado la singularidad la industria 5.0 la innovación a cero potencias económicas etcétera 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 nadie nos enseñó a entender qué era una tendencia y cómo usarla. En 30 segundos todo lo que hemos visto en tecnología se comporta así. Son curvas de adopción y valoración. primera curva es la curva del hype cuando alguien no sabía que existía y de repente todo habla de eso. Hype el día de hoy no sé metaverso Vision Pro es como wow se puso caliente todo el mundo habla de eso pum llega un punto en donde la burbuja y la especulación no se aguantan le pasó al internet a finales de los 90's el internet que hoy usamos hubo un momento donde se infló de hype nos emocionamos filosofamos demasiado pero no había usuarios reales ¿qué hizo? se reventó y en esta reviente de burbuja mueren muchas compañías no está Napster aquí ¿se acuerdan de Altavista? Gusanito.com? American Online? ¿El foco? ¡Todas estaban aquí! Apostaron por algo lección nunca apuesten en el momento de hype la única manera de apostar es entendiendo en qué maldita curva está eso que es una tendencia para ustedes pero cuando logren ver dónde está si está en una parte de hype o está a punto de reventarse ejemplo cripto atravesó casi dos horas de rebiente de burbuja dos años de rebiente de burbuja ahora ha comenzado el verdadero crecimiento y maduración de esa cosa hoy es el mejor momento para entender el mundo cripto no antes hoy y van a haber muchos proyectos que están pasando ahí no estoy diciendo que inviertan de cripto solo estoy diciendo que en el fenómeno del comportamiento tecnológico cripto anda por acá y en los siguientes 10 o 20 años ya saben a dónde va pero metaverso anda en un punto de hype y ya anda casi en la punta de esa burbuja falta un incidente mundial grave para que la gente diga watch watch no para en allá falta un elemento o sea un blackout una guerra que sea provocada por un video que nunca existió pero que luce real falta algo y siempre pasa todas las tecnologías todo lo que hemos usado como humanidad tiene este par de comportamientos la curva de hype y la gente que entra entra con mucho optimismo desinformado luego entra con mucho pesimismo informado cuando todo está mal pero la oportunidad de los que observamos es que en este valle de las lágrimas cuando todo está deshecho en la industria es cuando dices ok ¿quién sobrevivió? todo Google por ejemplo inició por acá aguantó la curva de hype reventó no murió Google y en los sobrevivientes entre los cadáveres ahí estaba Google vivo lo mismo le pasó a Amazon que hubiera pasado si hace 20 años ustedes hubieran invertido en ellos por lo tanto hay gente que se va a esperar aquí el optimismo informado de aquí para arriba cuesta muy caro entrar hay gente que conoce internet gracias a la pandemia muy caro entrar perdió las curvas cualquier cosa que llegue como tendencias traten de ubicarla en un plano Fer ha escrito todo un documento anualmente un reporte de donde además usa metodología de prospectiva para saber a dónde se van a mover esas cosas que van a leer descarguenlo analícenlo véanlo es oro puro antes de ceder el micrófono voy a dejar un par de ideas ella Nery Oxman Nery Oxman trabaja en el MIT y encontró un radar que ha servido para entender el mundo y sus oportunidades que vemos se las explico este radar tiene cuatro cuadrantes ya hablamos de arte ok los artistas son estas personas que tienen la sensibilidad para detectar cosas antes que todos son los locos que se emocionan en un micrófono y no hablan de los diez temas que tenían y solo hablan a medias de uno y medio pero así son ven una oportunidad y la juegan y se dejan ir y vomitan ideas y la expresan y les vale porque son artistas los artistas esas ideas luego la ciencia con el tiempo dice no mames que lo vio antes que todos como y lo que hace la ciencia es tratar de entender eso que descubrió el artista y convertirlo en fórmulas replicables que pueden transmitirlo como conocimiento a los demás seres humanos que van tarde los que van tarde los diseñadores y no es porque se han retardado sino porque el diseño lo único que hace es tomar lo mejor del arte y llevarlo al performance ellos son ese puente el diseño toma la información de la ciencia y se plantea cómo esto puede resolver problemas y termina el mundo de la ingeniería convirtiéndolos en tangibilidad ya sea servicios o artefactos que usamos compañías que creamos productos que creamos lo interesante de este modelo no solamente es que existe cuatro aristas que deberíamos tú y yo tener la sensibilidad de jugar con todas sino ve la interacción que hay entre arte y ciencia hay mucha información entre ciencia y conocimiento pero entre ciencia y ingeniería hay conocimiento compartido entre ingeniería y diseño hay utilidad entre diseño y arte hay comportamiento el problema de nosotros es que solamente hemos prestado atención a un pedazo de esta ecuación la economía todo lo hacemos solo en función de que vamos a ganar ni siquiera como algo humanamente bueno sino que vamos a ganar económicamente y dejamos atrás todo el resto de posibilidades queridos humanos después de estar aquí muchas horas encerrados de repente viendo ideas increíbles que nos dan esperanza y luego llego yo como el señor don muerte a enseñarles que igual nos morimos todos en un año lo interesante es no creerme ni a mí ni a ellos sino ver ese mundo de datos que ahora te rodea a los que tú tienes y saber dónde lo vas a conectar con quién te tienes que juntar si tú eres alguien de performance juguete con un artista si eres un artista trata de pensar como performance si eres un diseñador casi lo has ganado todo oye este es el track de diseño nunca dije marketing ¿no? ahora lo interesante de este modelo es que vivimos en una nave esta nave que habitamos tú y yo se llama planeta tierra y no tenemos una nave secundaria no hay como irnos a otra nave todavía es más creo que nadie de este salón puede pagarse una nueva nave por lo tanto nos queda pensar dentro del modelo de esas nuevas compañías de esas nuevas cosas que hagan a ese nuevo jugador porque ya le extrajimos casi todo ya casi no hay nada hay dos volvemos a extraerlo todo o lo metamos dentro del modelo donde hay que cuidarlo sin dejar de extraerlo quizá encontramos un modelo no circular sino espiral cuando ven el modelo hay esperanza sintetizo recuerden que hablé de este modelo de arte y performance donde el punto medio es el diseño y la creatividad herramientas que ya saben son importantes para este punto les hablé de un libro de Barcelona que está hablando justamente de que la forma en como nos comportamos es decir la cultura tiene que ver con emociones pero al mismo tiempo con razonamiento pero al mismo tiempo con propósito y legado me parece una ecuación fantástica y este último radar de alguien del MIT que ha venido escribiendo estudiando y aplicando eso durante varios años les hablé un poco del proceso de diseño y las herramientas que se pueden encargar a resolver problemas les enseñé cómo leer tendencias una vez dicho lo anterior que lleguen los diseñadores fbs fbs